El ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, presentó el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano 2022-2026, en la que dio a conocer 12 líneas estratégicas para seguir trabajando. Al final de toda la estrategia productiva es garantizar la sostenibilidad de la ruralidad. Si queremos reducir la pobreza de manera estratégica, debemos asegurar, capitalizar, transferir tecnología al campo, asistir y sobre todo financiar a los productores. 154 mil productores están en ganadería, más de 100 mil en granos básicos, 54 mil en café. Ahí está concentrado lo que llamamos la fuerza vía del sector productivo. Y creemos que en el próximo quinquenio podríamos avanzar desde un mínimo de 200 mil, alcanzar medio millón, que eso tenga impacto en mayor productividad de carne. Igual, cerdo, fortalecer la matriz avícola. Seguramente se han visto los programas de los bonos tecnológicos que se inició en 2017, pero se han fortalecido durante el 2019 y 2020, fundamentalmente en la ruta de la reactivación. Eso está garantizando una mayor producción, ha asegurado la estabilidad de precios, el consumo y además algunos productos ya se han vuelto importantes en la cadena exportadora. Por su parte, el diputado Roberto Lira afirma que dicho plan nacional meramente es un plan de gobierno. Lo que estoy viendo es un plan de gobierno de parte del Frente Sandinista y que lo están implementando porque el día de mañana seguramente van a venir a solicitar algunos préstamos que vienen a estos rubros que se están mencionando y de otra manera la Asamblea Nacional tiene que aprobar. Por ende, lo que hacen es, de manera política, transformarla ante la Asamblea Nacional, presentarla, que es un plan de nación. Pero en sí, vas a ver que los ejes fundamentales van a estar basados en lo que es el plan de gobierno del Frente Sandinista. Entonces, este es el plan ya directamente como un plan de gobierno que se va a ejecutar, en este caso, como un plan de nación, pero va a ser el plan de gobierno del Frente Sandinista. Noticias 12, Darlen Tellez.